¡Familia, vamos a jugar el Sabelotón! ¿Quién será más inteligente? ¿El Capi o Rafa Mercadante? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? La verdad no sé, yo no confío en mí mismo. Yo también me quedé con la duda, ¿quién será? Pero esto es muy sencillo porque vamos a tener varias preguntas con puntaje. Recuerden que tienen que apretar rapidísimo la opción A, B o C. Esto es de caratazo, mi querido Rafa, equipo azul, Capi, equipo amarillo. Manos en la cabeza, si saben la respuesta correcta, en el ahora van a dar el caratazo. Perverso, perverso. Esto es muy sencillo. Capi, ¿cómo estamos todos? ¿Todo bien con la Resolana? Todo muy bien, gracias a Dios. Acabamos de cumplir un año. Los fans cada vez nos aman más. Es verdad, ¿eh? Tenemos fans de la Resolana que les mando un beso que ustedes quieran. ¿De qué lugar más lejano son los fans de la Resolana? Que has visto en redes sociales, ¿eh? Me escriben desde... Desde Honduras, te gusta. Honduras. Un saludo para Honduras. Saludo para Honduras. ¡Eh, Honduras! Muy bien, Honduras. Hay gente de Honduras aquí apoyándote. También tiene fans mi querido Rafa. En Honduras los catrachos también son gruperos, entonces allá también siguen corazón grupero. Mejor banda de todos los tiempos, ¿quién sería? ¿En Honduras? ¿En Honduras? No, pues es que allá suena más sopa de caracol y otras cosas. Sopa de caracol. ¡Eh! ¡Más tan bueno! Ok, señores, vamos a empezar a jugar el saludo. Aquí estamos buscando al más inteligente de Azteca 1. ¡Wow! ¡Wow! ¿A quién dirías? ¿A quién pondrías en la lista? El más inteligente porque ese es su personaje, Sergio Sepúlveda. Sería una decepción que no fuera él. Vamos con la primera pregunta. Categoría general por 100 puntos. ¿Cuándo se celebra el Día del Maestro en México? ¿Se celebra el 5 de mayo, A? ¿Se celebra el 20 de mayo, opción B? ¿O se celebra el 15 de mayo, opción C? Respondan en 3, 2, 1, ¡ahora! ¿Quién tiene la mano más pesada? ¡Bien, Rafita! ¿Es neta? Rafita tiene la mano más pesada, Capi. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Usted dice que se celebra ¿cuándo? ¡Bien! El 15 de mayo, señor. El cumpleaños del señor Mercadante, el 15 de mayo, el Día del Maestro. ¡Eso! Bueno, ahí vamos. 100 puntitos, arrancamos tranquilos. 100 puntitos, también, tranquilos. Estamos jugando tranquilos, no se me alborote. ¿Tienes que ser más agresivo entonces la cosa? No, totalmente. Toda tu ira la descargas en la mano. Es que yo soy un intelectual, le apreté así. Vamos con la siguiente pregunta, 400 puntos. Perdón, una disculpa. No, no, de aquí mejor me voy para un lado. Sí, mejor me voy a un lado. No, aquí hay mucha testosterona. ¿Le ruge la bisagra? Sí, le ruge la bisagra. Le ruge la bisagra. Pregunta, ¿cuál de estos atletas mexicanos es un reconocido clavadista? Doy opciones. Opción A, Rommel Pacheco. Opción B, Isaac Hernández. Opción C, Noé Hernández. Respondan en 3, 2, 1. ¡Hola! Y otra vez Rafa tiene la respuesta. La mano más pesada de Azteca 1, ¿eh? Señor, usted dice que es Rommel Pacheco. Vamos a ver si es la respuesta correcta, señor. ¡Correcto! ¡Yeah! Se van 500 puntos, Capi, 0, 0, 0. Un saludo para Rommel, que compartimos el apellido. ¿Qué está pasando, Capi? El apellido, yo el hobby. Oye, dale chancita. Es que viene... ¿Es que viene qué? Vienen el apellido de Rommel, oye, es que... No sé. Señor, está todo... No, es muy temprano, es muy temprano. Estoy todo bien, te lo juro, pero es muy rápido este vato. Vamos con la siguiente pregunta. 300 puntos. ¿En qué año ocurrió el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York? Doy opciones. ¿Fue en el 2011, opción A? ¿Opción B en el 2003? ¿O la opción C en el 2001? Hagan memoria y respondan en 3, 2, 1. ¡Vientos, Capi! Así es. ¿Usted dice que el atentado de las Torres Gemelas fue en el año? 2011, 9-11. Vamos a ver si es la correcta. ¡Y es incorrecta! ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿11? ¿Cuándo fue? ¡Ah, septiembre 11! ¡Claro, 2001! ¿Dónde es el uno? ¡Dónde es el uno! La única oportunidad que tenía. ¡Menos 300 puntos! Porque se me resta... ¡No, menos 300 es el peor día de mi vida! ¡Menos 300 contra 500 de Rafita! ¡Nos vamos a reponer, amigo! ¡Nos vamos a reponer! ¡Venga! Vamos con la que sigue, 400 puntos de fútbol. La pregunta dice así. ¿Qué equipo siempre elimina al Cruz Azul? ¡Eso no es justo! ¿Qué equipo siempre elimina al Cruz Azul? En las liguillas. A, Chivas, B, Pumas o C, en la América. ¡Respondan en 3, 2, 1, hora! ¡Ya! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! ¡Ay, qué mal! Con todo el dolor de mi corazón. Hubo mano negra, hubo mano negra, hubo mano negra. No, no, no. Yo dije ahora y ahí se acciona el sistema. Se adelantó usted. Fuera de lugar. Señor Capi. Eres un botonero precoz. Espérame, es que quiero escucharlo, decirlo de su ronco pecho. Señor, a ver, ¿quién? América. ¿Quién? ¿Quién? América. ¡El América! ¡La respuesta correcta, señor! ¿A quién se le ocurrió poner esta pregunta? ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda, la verdad! Está fresca la herida todavía. Es verdad, es verdad. Vamos con la siguiente. 100 puntitos para el Capi. La pregunta es una pregunta general. ¿Cuál de estas ciudades mexicanas es reconocida por sus minas de plata? Ciudad Juárez, opción A. Opción B, Taxco. Opción C, tenemos Tula. Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! Capi, muy bien. ¿Qué pasó, Rápida? Oye, ¿se adelantó antes de la hora? ¿Él le dio? No, señor. Yo dije ahora y el sistema se acciona cuando digo ahora. Sí, exacto. ¿Estás enojado? Hijo, no, no. Señor Capi, dígame su puntaje. 500, muchachos. ¿Capi cuántos tiene? Un ciego, un ciego. ¿Eso? Está bien, ¿no? Taxco, Taxco. Se dice respuesta correcta. Taxco, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos, Capi. 300 puntos. Un saludo al gran Atasco. Un saludo a Atasco. Un saludo a toda la República Mexicana. Yo a Atasco voy con el Capi. Exacto, venga. Vamos con la que sigue. Una pregunta general por 300 puntos. ¿En qué estado de la República se lleva a cabo la Feria de San Marcos? Conocidísima. Un saludo. Guerrero, opción A. Opción B, San Luis Potosí. Opción C, Aguascalientes. Responda en 3, 2, 1. ¡Bien, Capi! ¡Qué bárbaro! Oye, ya se está revirtiendo todo esto, ¿eh? Señor, usted dice que es en Aguascalientes. En mi tierra, Aguascalientes, un saludo para todos. No se diga más, puntaje para el señor. ¿Aba ganando ya? Ya te va ganando. 600 puntos. Por 100 puntos te va ganando. Le di la vuelta. Vamos con la que sigue. No se me duerma, señor Rafa. Usted va muy bien. La pregunta dice así, una pregunta general. ¿En qué región de los Estados Unidos ocurrió un supuesto accidente de naves extraterrestres? ¿Fue en Roswell, opción A? ¿Fue quizá en Nuevo Reliance, opción B? ¿O fue en Tucson, opción C? Respondan en 3, 2, 1. ¡Hora! ¡Capi! ¡Ay, qué poca manera! De hecho, no estoy seguro de la respuesta. ¿Cómo cree? ¿En Roswell? ¿Sí es correcto esto? Vamos a ver si es correcta la respuesta. Está fallando algo aquí, señores. Está fallando algo. Ahí está hermoso Roswell, su kiosco. La placita de Roswell. Está fallando algo. Lo que pasa en Roswell, se queda en Roswell. Vamos con la última pregunta. Valor 600 puntos. Ahí va, ahí va. Se puede voltear la cosa. Totalmente. Historia. ¿Cómo se llamó la misión que logró llegar a la Luna por primera vez? No se vayan con la pinta. ¿Se llamó Pioneer 10, opción A? ¿Se llamó Explorer 1, opción B? ¿O se llamó Apolo 11, opción C? Respondan en 3, 2, 1. ¡Hora! ¡Rafa! ¿Sí tiene la respuesta? Dice que se llamó Pioneer 10. ¿Qué pasó? Me acordé de un estereo que tenía en el auto. ¡No! ¡Señor! ¡Respuesta incorrecta! ¡Dale el señor! ¡Sí! ¡Vengan a ser, señor! ¡Gracias! Vamos a coronar. ¡El más inteligente de Azteca! Gracias por el reconocimiento. Acá está la corona. Toma esto, Sergio. Que un americanista le ponga la corona, por favor. Para que se sienta. Ahí está. Señores, señores, Rafa con una lágrima en su ojo. Gracias. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Es muy sencillo. Solamente tienes que darle clic aquí arriba y listo. Ya eres parte de la familia de... ¡Dowl Show! 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 ¡Dowl Show!